¡Suscríbete al canal! A mí me mola, vamos, no sé. A mí no me gusta, bueno... No te gusta... Ya dejamos a Sasuke ruido. ¡Hanataki! Una producción de los hermanos Bichoff, que los conocen en su casa. Con música de Mick Gordon. No me importa esa gentuza. Me han puesto la pasta. Y que gracias a ellos ha hecho el juego. Y que... Tiene buena pinta, eh. La ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1976. Y que es lo que dicen. ¿Vale? Cholis, esta es la última vez. No estoy haciendo esto de nuevo. Lo sé, bebé, lo sé. Pero... Don está enfermo. Necesita ayuda. Sí, pero he intentado. He intentado tantas veces. No está interesado en la ayuda. Vale, que van a ayudar a su hermano. O a un hermano, no sé de quién. Y... Que tiene problemas con la bebida. Y que... Van a intentar ayudarle, aunque él no quiera. Y ahora decimos... No, lo dejaremos en un refugio. Yo sé, tienes razón. Siempre hablaremos más. Es... Hablaremos mañana. Venga, vamos a darle la razón. Porque con las mujeres... Es mejor... No tener conflictos internacionales. No voy a cuidar de un hombre adulto. Él puede quedarse con nosotros por un tiempo. Yo creo que Tad... Parece que tiene mucho interés, ¿no? Eso, eso. Podemos conseguirles ayuda. Sé que será difícil... Pero podamos hacerlo. Me alegra que él no esté fuera, bajo este clima. Hace tantos años que no veía una tormenta así. Y al lado. Eso sí que es un aguacero. Por favor, encienda la radio. No, 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 papá. Y encima que ha ganado ella la conversación. La tormenta de la década. Recibimos informes sobre un mapagón completo de red en el centro de Ciudad del Cabo. Estaríamos cierras de acarretar en toda la costa del Atlántico. Quédense con nosotros para un informe más detallado cada hora. Ahí está algo. Como un leve estruendo. ¿Qué es eso? Mark, hay algo en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Bueno, pues le han reventado el coche, pobrecito, le han reventado el coche, no han apagado el escarabajo amarillo, diez años después. Se supone que ha habido una especie de apocalipsis bombásticos, bombásticos. Mirad las bombas por todos lados. Hablamos de alguna moto, diez años después, quiénes somos, el hombre, la mujer o el borracho. Ya he puesto por el borracho. Herramienta de mecánico. A ver qué tengo que hacer ahora. Ahora tenemos 30 alfa, pone bendito de lo que pude para comprar este ojo acnado. Oye, de verdad que no salimos de la bajata. Solo necesito conectarlo a una batería barata y de nuevo en marcha. Ojalá haya valido la pena. Este ítem puede ser combinado a arrastrar sobre otro objeto en el inventario. Vamos a buscar una batería. ¿Por qué? Esto que es lo que es. Interfaz de dispositivo. No se encontró conexión. No hay mapas cargadas. No. Enviar masajes. Habla con Don. ¿Podón es borracho? Guardado Rápido. F5. Vale, pues cerrado el asistente. Le voy a dar F5 para que guarde rápidamente. Muy bien, oye, qué bonito A mí me encanta los juegos, me volan Ah, podemos ampliar Y acercar la imagen Pues no Acerca Muy interesante Vale Pero no nos dan Información de nada, continuar Bueno, a mí me recuerda mucho a los juegos de finales de los 90 Pero no quiero más Viejo coche con abolladuras O sea, el coche Hablar con Don, pero que no es Don Y era 1973 Aericóptero de Callan Tours Estamos en el 83 Don no es de los que dejarían Sus cosas tiradas Vamos a ver, vamos a ver, eso que es Eso que es Recorrer objetos Tarjeta de acceso de Don ¿Con el borracho? Vale, vale, vamos a echar un vistazo Don nunca fue fotogénico Cuando era niño Y esta tarjeta muestra que algunas cosas nunca cambian Ah, si dejamos Si damos dos gazas Corre Don Leslie Don Leslie Guía de televisión Una pre-victoria de Penrose Un hermoso docudrama que describe este descubrimiento trascendental Vamos a verlo A ver, que nos expliquen algo, alguna premisa Vamos a ver Chocar Hace de años nuestro país estaba en guerra En medio de nuestra tribulación como un don divino No, el Penrose apareció A ver, que es lo que es el Penrose Penrose El Penrose El Penrose El Penrose Hola Un objeto de incalculable abundancia tecnológica que adelantó todas las frontales de la civilización Ah, esa es la explosión El radico del hambre y la enfermedad dominó el uso de la energía y conquistó la muerte Concord Pero hay quienes se opondrían al poder de Penrose Y aliado Disidente, temeroso de nuestro progreso y poder Pues bueno, muy bien, disidente ¿Quiénes prefieren un mundo arrojado nuevamente a la tormenta y al caos? Muy bien No hay lugar en el mundo para estos arejas Guaperos Y quedarán bajo el tacón de la bota Agnado mientras avanzamos hacia nuestro gran futuro El socialismo El socialismo del cambio climático Viva el cambio climático Vale Bueno, ya sabemos que no era una bomba Sino que era un meteorito o algo parecido Máquina de juego A ver, que le pase Dice... A ver, que dice Don tiene excelentes puntuajes Será puntuación En la mayoría de las terminales Apuesto a que todavía puedo vencerlo en Don Puntuaje Señal de miedo ¿Qué pone ahí? Es una especie de... No sé aventura gráfica, ¿no? El letrero brillante Enuncia a Kalan Turs Así que esto es En lo que Don se ha estado ocupando estos últimos años Pero no es un mundo apocalíptico Al menos tienen cuadros de web Al menos tienen cuadros de web A ver, esto que es lo que es Mira, ahí pone la tarjeta, ¿no? No puedo ¿Qué pasa, eh? A ver, es que es dado el botón Ah, no No puedo poner aquí esto Terminar bloqueada Terminar bloqueada Calan Turs Cita para piloto Inicio sesión como Don Leslie 13 de marzo del 86 Próxima reserva Ninguna Clima Se espera turbulencia extrema Leer mensaje A vaca mensaje De aquí Para Leslie de Cayo Mantenga a los turistas alejados del Pen Rose Durante las próximas 48 horas Se te multan Si te multan Una vez más Considérate despedido Imbécil No te pasas de a rayar el link Espérate No hay más, ¿no? Llamar a todos los pelotas Aviso Aviso Se ha realizado una solicitud en todo el aeropuerto Ya está Ya hay más cosas que hacer aquí Vale 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 Muy bien ¿Y ahora qué? Vale Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Vale Audómitro Así se dice Al... Cuenta kilómetros Audómitro Parece que necesito un lavado No sé si es una palabra inventada o... Vale Pues vamos a buscar más ¿Eso qué es? Sufá bien gastado Bueno Sintéticos Bueno, por favor A mí me... A mí me gustan Tantos lavados así Tan molones Con tanto arte Espérate, hay algo ¿Qué es eso? Vieja celda de energía Supongo yo que está en la batería Uy, ¿tú qué es? Pero... ¿Qué se puede jugar online en este juego? Retina de acernado cargada Supongo que ya podamos coger la moto Vale, ¿y ahora qué? A ver, bueno, espérate Vamos... vamos a investigar bien ¿Vale? 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 No, no tengo una... Marky, ha pasado un tiempo Puedo... ojalá hubiese llamado para decirme que venía Voy a ir a limpiar un poco ¡No! Has crecido He engordado un poco ¡Ah! Pero siempre y cuando todavía quepa en el helicóptero Todo irá bien ¿Ya han pasado cuántos? ¿Nueve? Diez años La última vez que te vi fue... El funeral Sí, o sea, es cierto Al menos ya te levantaste de la silla Eso es bueno Inmovilizado de pierna Ayuda con el dolor Aunque da mucho comedor Te queda bien, ¿eh? Te hace ver como un superhéroe Necesito tu ayuda ¿Estás en algún tipo de problema? No, no, nada Si tengo que subir al Penrose ¿Estás bromeando? No, broma No, necesito subir Y tú eres el único que conozco que puede hacer ¿Por qué diario necesitas subir esa cosa? A ver Esta cosa no es lo que dicen que es Vale Estoy investigando Esa cosa de allá arriba No es lo que dicen que es Es una gran llave extraterrestre o algo así Que hay que saber Esa cosa es enorme Y cuando llegaba donde iríamos Hay algo que está creciendo alrededor Tecnología humana Hecha por el hombre Tengo las coordenadas, tengo las fotos Hasta conseguir un ojo militar agnado para el scanner Solo necesito a alguien que conozca el aire Alguien que haya estado cerca Hago recorridos turísticos, hermanito Si nos atacamos demasiado, nos derriban Ellos sabían que todo eran en manos Se llevarían como el culo Bien, olvídalo, sé que puedes acercarnos Eres un piloto militar Puedes acercarnos Puedes matar Ajo, rayos, hombre, ¿de acuerdo? Si hacemos esto, tiene que ser esta noche Hay una gran advertencia de tormenta Evaporan todo el lugar Pues este clima no habrá patrulla de helicóptero Se va a volar en una tormenta como esta Es un suicidio Una vez que llegamos ahí Solo tendremos unos minutos Antes de que alguien se dé cuenta Solo necesito obtener una copia de respaldo De los datos Una vez que volvamos Podemos descifrar todo esto Solo dime una cosa ¿Por qué el Penrose? Quiero saber quién otra ¿Tú sabes por qué? Vale, si quiero averiguar por qué murió su mujer Digo yo que se ve en su mujer Digo yo, digo yo Espacio aéreo restringido Ciudad del Cabo, 1986 Ya vale ¿Qué le pasó al borracho? A los turistas les encanta No veo nada con esta lluvia ¿Dónde está? No te preocupes hermanito Ya está ahí Ah vale Queda 86 Póngame Ya ya después No 76 He dicho 73 Está chulo eh La premisa no está mal La premisa mola bastante Y esto somos nosotros Por qué se teñer pelo en el futuro Y por qué se teñer pelo en el futuro Jaja Vale, ya tenemos que cazar, ahora ya tenemos que ir, es una aventura gráfica, ahí está la sonda, ya lo sabía, no tengo ningún código, bueno pues para quien diga que la aventura gráfica, el género está muerto, espérate, a ver, pues allá lo sabe, a ver, a ver, agnado, espérate, voy a tener que cojar un boli, no, voy a tener un oficial protocolo de seguridad, se han deshabilitado para el mantenimiento, vale, esto que es, charlice, charlice, no sé, parece que esa foto la hemos conseguido ahora, o nos la han dado, ah sí, no, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo el número, espérate, este que chulo, eh, que bonito se ve todo, extrañas, talagmitas sobresalen del reduciente suelo húmedo, pasillo elevado, una pasarela de metal conduce a los laboratorios a nivel superior, bueno pues el juego tiene muy buena pinta, eh, con una mecánica de aventura gráfica que hace años que no veía, y además clásico, terreno calcificado, tan raro, solo parece un arrecife de coral calcificado o el interior de un hueso de un viejo, se ha dicho, un hueso viejo, muy abajo la ola Colpén contra la roca oscura. Don, te lo dije, sabía que nada estaban mintiendo, ¿por qué? Pues lo de la corbata de Pedro Sánchez, Don, te lo dije, pero bueno, esto que es, que ordenador, es más chungo, ¿no? 86 y todavía había esta clase de máquinas, crecimiento, pues a lo mejor sí, no lo sé. Todo este tiempo dijeron que no era artificial. Vale, a ver, tengo que mirar en mi cacharrote. Sí, me recuerda un poquito a Blech Rana, un poquito, un poquito, un poquito. A ver, POP en los datos del P.M.2. Ah, eso es la emisión. Y cómo los copio, no tengo la clave. Vale, voy a grabar, por si va a buscar, ahí grabamos, que es lo que tenemos que hacer, copiar los datos de pendurse, pero no tengo la clave de esto, si, esto funciona perfectamente, escanearé la retina agnada para desbloquear la terminal de respaldo en el pendurse, ah, que está cargada ahora, no, eso que he hecho una chorrada, verdad, vale, pues vamos a seguir mirando, a ver, vamos a intentar colapsarnos, ah, que son tres números, yo no he visto tres números, tome que eche nomás, son cuatro, son cuatro números, vamos, tres, cuatro, bueno, bueno, pues ya está, a ver, a ver, este no me ha dicho ningún código ni nada, ¿no? nada, nada, aquí no me han dado ningún código, aquí tampoco, a ver aquí, nada, nada, y esto no sé, exactamente, esto no sé si, para acá, para qué me sirve eso, bueno, pues va a haber investigado un poco por aquí, yo, pues está chulísimo el juego, eh, es una pasada, es una pasada, preciosa, o sea, yo no necesito más gráfico ahora mismo, o sea, yo entiendo que los juegos en primera persona, pues, son muy inmersivas, pero, vale, pues a ver, los datos de Penrose, no tengo ninguna información, pero, vamos a intentar hablar, a ver si puedo hablar con él, que va, no, era, había un código, pero, creo que eran cuatro, seis cifras, que digo, lo tendré que apuntar, y este hombre no me ha dicho nada, mi hermano, no sé, no, esto es que le doy al tab, y parece que yo puedo escribir cosas, parece como un cuadro para tipo chat, no sé exactamente para qué sirve eso, no sé para qué sirve esto, luego traemos el objeto cargado, no sé qué es lo que hará, pero parece que me han incluido en el juego, o a lo mejor es que se puede jugar online, pero yo no veo, que se pueda conectar esto, podría ser, podría ser 1986, pero, antes voy a mirar por todos lados, a ver si me he dejado, portaviones, mira, ahí hay un portaviones, que chulo, eh, vale, vale, no puede ser tan complicado, puede ser que sea 1986, ¿por qué?, pues porque es lo único que podría ser, bueno, vamos a probar 1986, bueno, vamos a probar 1986, consola de depuración, es algo que voy a hacer, lo que yo no sé es si hay que darle otro botón para, para explorar, o, los objetos, a ver, a ver, le di al botón derecho y no hace nada, a ver, tiene que haber algún número por ahí, perdí, eh, aquí hay algo, espérate, espérate, una roca ahí o algo, pero no puedo hacer nada con ella, información, a ver si puedo andar hasta aquí, aquí hay ordenadora, a ver si puedo hacer algo, no, con este tipo de Ну, No puedo pasar para allá, esto, espérate, ¿qué hay algo? No, se puede. A ver si encontramos el código. Yo no veo nada por aquí, ¿eh? A ver, ¿esto es un escáner? Ah, vale, espérate, yo creo que tengo que volver a pasar el ojo por aquí, espérate, no. O a lo mejor hay que reutilizarlo, pero espérate, vamos a pasar aquí esto. Bueno, dice... Y aquí pone algo, Charlize, no puedo ver... Investigación. A ver, mire, si hay números aquí, leche. 1192. Anda, que yo... Pero no me han dicho que mire aquí, ¿eh? Vale, tenemos el 1192, supongo yo que sea el primero, vamos a probar con el 1192. Bueno, el otro, anda que yo estoy bien de la memoria. 87, 38. 87, 38. Y el otro... 77, 34. 77, 34. 77, 34. Vale. Conectado a Dromedaris. Cosa. Registro del sistema de archivo. Acceso restringido. Compilado. Gestionar procedimiento de respaldo. Estaba complicado. A ver... Preparar datos. Vale, ya tenemos copiado... ¿Dónde es esto? ¿Qué ha pasado? Se ha abierto algo por ahí, ¿no? Vamos a... Hombre, ¿qué pasa, abuelo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Me ha ido bien? Ha acabado el Madison. Disco de datos del Penrose. ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¡Alto! No te muevas. Al suelo con las manos detrás de la cabeza. Vale, hay que conversar con el perrete robótico. Con voz de... De Feminazi. Oblíganos. No... No dispara. Estamos desarmados. Vale. ¿Qué pasa, abuelo multimedia? ¿Cómo te ha ido el día? Espero que te haya ido bien. Contra, control. Adelante. Tenemos dos intrusos en Zoladari. Cambio. ¿Oíste algo? Es muy chulo. Es una aventura gráfica. Muy molona. ¡Hostia! ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos muerto. Nos hemos desondado. Nos hemos buscado el agua para resucitarlo. ¿Cómo? Va a empezar estupendamente. Una buena explosión. Y una buena muerte. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Control. Adelante. Cambio. Perro acernado. Será un perro robótico. De toda la vida. Sí. Pero qué chulo, eh. A nivel artístico están mucho los juegos, eh. A nivel artístico están mucho los juegos, eh. Sí, pues yo no tengo mucho calor. ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? Ha pasado a otro, o sea, a un mundo paralelo. Un mundo de piedra. ¿Qué pasa? El ángulo 1111. Comenta. Un día menos para otoño. Ja, 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 ja. Some sort of... Scanners. Dice, un dispositivo zumba leyendo datos de su estado de entorno. ¿Y esto qué es? No recuerdo haber recogido esto. Parece antiguo. ¿Y tú qué le echas, eh? ¿Para transformarnos en... Satanás? Espacial. Bueno, ¿no? Bueno, eso no funciona ahí. Vale. Vámonos. Parece un poco tipo Comandos, pero es una aventura gráfica. Más clásica que la leche. Extraños crecimientos. Nada. Nada. Oye, espérate un segundo. ¿Quieres? Quiero... A ver, asistente. Lo que es del asistente. Pone algo aquí en el asistente. Todo sigue para nada. Para el asistente. Y esto pone... Se ve... No nos dan información, ¿no? No nos dan información. A ver, esto queda. Por aquí no podemos matarnos, ¿no? Pues vamos a hablar con el perrete. Perrete, perrete, perrete. A ver, sí. Por el perrete. No, el perrete está tan confundido como lo sabemos. Y por qué la han puesto para febrero, ¿no? Quiero ir a casa, Mark. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Esta cosa nos hizo algo. Nos vamos andando por aquí. Su caja es una nave. Tenemos que salir de esta cosa. ¿Rayos? ¿Dónde está el helicóptero? Alascana. Necesitamos lo de Alascana. ¡Dum! ¡Está cerrado! ¡Dum! ¡Estás bien! ¡Rayos, Mark! Mira esta cosa. ¿Dónde diablos están? ¿Dónde están todos los laboratorios? ¿Dónde diablos está el helicóptero? Voy a perder mi trabajo por esto. El señor Callum me matará con su credencia. Comino, hombre. No digas a tu hermano, coño. A tu brother. A tu bro. Necesitamos bajarnos de perros. Puedes pilotear. ¿Cómo que pilotear? ¿Pilotar? Ostia. Sí, parece un simple transporte de tropa. Debe ser parecido al helicóptero. Sabré más una vez de dentro. Pero, ja, si vuela puedo con él. ¿Pilotear? ¿Pero qué mierda es eso de pilotear, coño? ¿Pilotear? Mi sangre a los ojos. Coño, ¿y esto no será para las ganas? Fíjate. Pilotear. Vamos a ver. Eso es de todo menos español. Pilotear. No, por aquí ni nada. No, 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 no. Comenta. Se ve que el traductor era de México. Pero que eso no es español. Eso es mierda. ¿Esto qué es? Es que ya he terminado. Ah, vale. Eso es mierda. Pero, ¿y esto qué es? Hostia. y esto que es lo que es seré inmundos el santuario de Dalis ha sido profanado marrano pervertido santa donde estamos la impunidad humana se atreve a hablarnos mientras profana el santuario de Dalis accediendo al protocolo adicional de injusticia no he querido hacer daño por favor perdonadnos no violamos ni una mierda pues a mi me gustó más esto del final no violamos ni una mierda hombre a ver a ver vamos a pedir clemente porque si no por favor no es nuestra intención falta de repito por la corra de justicia cargada por la corra de atarranía de forma voluntaria esta cosa de carne ha embarrado en sociedad todo el santo santuario sus súplicas de perdón han sido anotadas en la pitocora para su tradición en el registro cuando estando al registro se ha agregado una información a la cola aun así estamos obligados a purgar su presencia impura de este lugar iniciando escaneo de ADN por favor no moverse y habla ruso estaba hablando ruso por favor no lastima dinos que esta pasando porque no tenemos sencilla que quieres decir memoria llena favor desfragmentar para liberar memoria descargando protocolos de justicia puedes experimentar una ligera molestia a medida que drenamos los líquidos de su asquerosa cáscara humana debería sentirse honrado que su sangre adorne las armaduras acnadas conforme que efectuamos la voluntad de Daris ni una puñetera coma en su sitio hay alguien más con quien podamos hablar por favor perdonar nuestra transmisión oye nada que hacer esta mierda no espera hay alguien más con quien podamos hablar puedo explicarlo no fue nuestra intención venir aquí prepararse para ejecutar la orden de matar la muerte es la única expiación para sus crímenes no hay otra manera será desgraciado vamos vamos que desgraciado vale que nos van a transportar a otra zona que dice que cada vez que quiero bichear por Microsoft España algo me toman por mexicano por nada acostúmate machote pilotea tu coche la ascendencia el bastión vamos a preguntar el bastión esta ruidosa carne ha probado mi paciente lo suficiente teniente Marais trae al gordo y al perro pero bueno porque insulta al hombre que se lo ha comido de persona se pueden usar como repuesto tiene mucho aire en alguna especie de mezcla de Blade Runner y un poquitín de comandos no digo hino de comandos de lo gráfico y así isométrico pero tiene una premisa muy chula el juego no no está muy currado muy trabajado es una aventura gráfica por ahora a lo mejor tienen situaciones de sigilo pero no no se por ahora aventura gráfica estamos en el prólogo creo que todavía no vamos a entrar en el juego está muy chulo está muy chulo me sorprende esta belleza desolada a ver si nos rompe el juego nueva frecuencia de radio la poste militar estrellada espérate vamos a usar la radio de quienes somos vale vamos a ver alguien me escucha estoy en estática en estática ay Dios mío Don Don Adelante Markie si te escucho estoy herido pero estoy en una pista estoy cerca de algún tipo de satélite enterrado no distingo nada más no puedo decir mi posición estoy piloteando mi cuerpo estoy herido oscuro el maíz de mayo ayuda ayúdame a ver intentaré encontrarte intentaré encontrarte trata de no morir está rápido vamos a pilotear nuestro cuerpo dice que está atrapado espérate y tú ven coife 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 qué es lo que tenemos aquí esto es un mapa se supone que esto es un mapa pues no entiendo nada vale bueno pues nada campamento supongo yo que todavía estamos en el prólogo y el juego en sí todavía no ha empezado no ha terminado bloqueado error fatal múltiples sistemas sin respuesta bloqueado que es el sistema aero eléctrico electrónico implementado va a hacer algo aquí no voy a hacer nada esto que es un mapa puesto fronterizo bueno aquí vamos a tener que andar más que un tonto se supone que estamos como en otro mundo debo encontrar a ayudar a donde donde está ese agnado sé que se estrello conmigo por aquí vamos a investigar a ver si se ha caído tendrá que estar por aquí ¿no? un muchacho por hondo el oreo man donde está sobre el oreo man vale pues esta zona ya es firmada ¿no? pero donde se ha caído mi hermano mi brother mi bro pro no puedo salir de aquí anulación a que nada y como leche no no me sirve para nada eso ¿dónde has dicho que estaba el tío este? vale vale ha dicho estática 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 vamos adelante te escucho estoy cerca de algún tipo de satélite enterrado no te no distingo nada más vale ya sabemos por dónde puede estar el satélite S y dónde puede estar el satélite S no, pinto un satélite por aquí no, pinto un satélite por aquí puente antiguo columna erosionada columna erosionada dale, dale a la columna palmas tres son cartalitos ¿no? ah, un robo ah, sobreviviste eso todavía era fuerte mi niño todavía fuerte sobrevivir tú causaste el accidente no sé un fue el que causó el accidente yo causé la presión así que supongo que yo causé el accidente esta vez podríamos haber muerto debería matarte necesito encontrar a mi hermano mi hermano debo encontrarlo sacaron pero que vi un paracaídas ah, tu hermano el otro sí él ciertamente está vivo él siempre vive siempre vive a menos que no lo haga pero bueno esto que es barro sésamo no es mejor morir una muerte significativa que viví una vida significativa lo siento estaba durmiendo ¿es esto un sueño? no, no lo es espera, esa es la hora estoy enredado a ver ¿dónde estoy? 33.7193 grados sur por 18.4543 grados este rompeola de Bill Bush el dónde se mantiene pero cuándo ha cambiado no estoy seguro no estoy seguro de cuántos días han pasado acá hemos viajado al futuro creo que puede haber estado dormido durante algún tiempo pero el registro muestra el paso de los siglos hay tantos datos tantos y tenemos que ponernos a trabajar por favor dime cómo te ganas venga dijiste que Dono está vivo cómo lo encuentre por favor tal cuidado y compasión había olvidado cuánto amor prospera dentro de ti encontrarás a tu hermano y si está herido te lo has que apurar un vehículo al sur necesita reparación las piezas que necesitas están a bordo del transporte caído vehículo al sur cuando la nave esterista necesitarás una red neuronal la marioneta tiene una tengo que irme esto se siente mal las cuerdas siguen muy enredadas ve ahora no esto es una aventura gráfica clasicona no es una aventura gráfica pero clásica clásica y mola mucho necesitamos ir al sur pero el sur que es lo que yo diga no abajo ya está vamos al sur hay que encontrar repuestos para un transporte que está al sur hay una aventura gráfica a mí es que la aventura gráfica me sigue encantando y yo no sé que me encuentro con una aventura gráfica en cuanto veo una sin darme cuenta si quiero si sabéis exactamente que es este juego tiene buena pinta porque lo he visto en un trailer y digo perfecto parece que está chulo y me he encontrado con esta aventura gráfica tan bonita es preciosa vale pues vamos a conectarnos a la nave anulación nada o sea necesitamos a ver si puedo escanear no no porque ya no tengo el ojete de escaneador motor a ver el motor el motor de transporte está destrozado sin posibilidad de reparación y donde está la nave que me dice este hombre dice al sur porque aquí el asistente no me dice dónde está el sur supongo yo que el sur es abajo digo yo campamento porque me dice campamento destartarado fue a continuación pero si que se va a ver al sur hay una nave otra nave espera espera otra va a quedar muchachos vamos a mirar con más detenimiento dice un campamento destartarado fue construido con antiguas tiendas de campaña del ejército y sábana de luna haz de sting haz de sting vale hay que buscar columna erosionada está claro que esto habrá que reventarlo algo pero con qué tengo la tarjetita la tarjetita pero no tengo la a ver voy a mirar una cosita del vídeo lo tengo yo creo que este juego sí que lo puede vale vale vamos a intentar jugarlo con un poquito más de resolución espero que lo bs no se vaya al peor vamos a jugarlo al máximo yo creo que aguantará el juego vamos a guardar para sacar el pilote vamos a jugar la máxima resolución porque merece la pena ahora este juego sí que necesita fíjate y ahora se ven mira se ven hasta los insectos hasta no se veían a ver por aquí este juego hay que jugarlo en 4K si se puede a ver aquí dentro parece que hay algo este es el transporte vale este es el transporte dice que aquí están las piezas los rastros con un remolque el camión se extiende aquí abajo está ¿qué pasa aquí? mirador de milkbus vale pues por aquí está mi brother y bro auto envuelto en llamas armazón oxidado de un automóvil que apenas es visible debajo de una densa enredadera a ver esto que es codice actualizado vamos con este dibujo yo no me entero de nada este es el nuevo a ver si me entero yo es lo que me quieren decir hay que subir por el puente rompeolas 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 cierro el pico dice estamos a romperolas hoy rastros de aníbales este viejo este viejo cadáver se ha convertido en una cuna de nueva vida para arbustos insectos aves y pequeños roedores fijaos que molón es que pedazo de bicho no no me da cuenta hasta que me ha acercado hace mucho tiempo que no me encontraba un juego de este estilo ha sido un descubrimiento muy bonito javas mira deja la guaya esto desaparece como como tiene que saber pero bueno dice que al sur tenemos que encontrar un vehículo y tenemos que repararlo vamos a encontrar vehículo la olla de milkybar del principio milkybar se supone que son como barcos hola hay alguien aquí son barcos no son como escaletos de de barco de cascos estoy jugando con ratón estoy jugando con bando o sea da un point al click habla por un cartel que diablo es esta me estás culpando por esto esto exactamente no fue mi culpa pero estoy discutiendo con el perrete mecánico escúchame tostadora como lo afilo escúchame tostadora ahora es lo único por aquí que no estás tratando de matarme trabajar junto a un terrorista yo soy un terrorista soy un periodista estaba tratando de revelar lo que sea que estaba haciendo el perroso sé que probablemente está un poco conmocionada pero tenemos que ver cómo salir de aquí no estoy conmocionada estoy intentando en este no te crees estos juegos son aventuras gráficas son juegos bastante lineales con rompecabezas como la aventura gráfica solo que los rompecabezas tienen que tener muchísima relación con la historia que narran a no ser que sean juegos especiales tipo mist que es una aventura gráfica pero más orientado a a jugar con juegos de lógica pero normalmente estos juegos son narrativos no son te ponen como los y todos los clásicos bueno lo importante es la historia y en este caso pues la aventura pero vamos que no te lo podemos poner muy complicado tendremos posibilidades se vea conmigo el perrete conmigo esto consta muy chulo cuando regresamos se lo has puesto bajo recto no me foquen amenaza en lata no me foquen eso que es y ha desaparecido acaba de desaparecer ha desaparecido y ahora ha vuelto cosa más maravillosa si regresamos y todavía te sientes así no pondrás asistencia salgamos de esta playa primero eso es no me foquen no me foquen pues ya no me foquen idioma o nada vale ya tenemos el perrete no? mete el perrete hostia que chulo como se ve el perrete que chulada que chulada venga vamos investigar con el perrete perrete mecánico vamos a buscar por aquí no hay nada tenso follaje que bonita palabra follaje ah mira aquí está el vehículo un pequeño bote de rama se ha llegado a descansar en un frondoso oase esto es lo que tenemos que arreglar que hace que hace el perrete mecánico que fue eso se oye como radiación no? por lo de aquí ahí hay radiación vale pues a ver si encontramos algo creo que solamente tenemos que encontrar el perrete en la playa en la playa hay algo va a ser aquí debajo hay algo adorno adorno para el capó bañado en oro para el capó para el capó lo tendremos que ir por un coche pues nada por aquí no hay nada no, estos juegos yo creo que os encantarán a los dos a vuelo a la última y media no lo sé pero desde luego con agua seguro una aventura gráfica clásica totalmente con las mecánicas de toda la vida con una historia tan buena hay estima a nivel artístico que es un pasote como, como no tengo registro de estos naufragios ah, vale ha dicho el capó por lo tanto es un vehículo me voy a tener que fijar por cual a la que pase el perro se tiende al suelo a la que pone a ver almacén antiguo a ver si podemos entrar por donde se podrá entrar almacén antiguo no puedo entrar ¿no? aquí hay algo no puedo entrar no puedo entrar por aquí tampoco hay nada creo que es la primera vez que he tenido necesidad de ponerlo a 4K en un juego a menos que si no lo tendré complicado un momento aquí hay algo vale vámonos perrete aquí hay algún tropeago mecánico hombro ¿eso qué es? ¿eso es un bicho? a ver aquí están las piezas es un transportador de tropas búfalo ah que esto es lo que tenemos que arreglar necesitamos una pieza de ordenador otra pieza de que parece otro ordenador de un motor en el fondo necesitamos cuatro circuitos de eso venga pues venga a ver porque se nos pita agregar componente búfalo a ver creo que tenemos alguno ¿no? componente faltante vale no no vale vale van a dar a las doce vamos vamos a dejarlo aquí ¿vale? buscando estas cuatro pecesitas y yo creo que mola yo creo que lo que juega entero de título yo no le calculo más de ocho horas ocho o nueve horas no es un juego de subir niveles de personaje no no tiene la pinta de que este nivel artístico se pueda mantener para bueno un juego de gran presupuesto que yo sepa vamos entonces yo creo que este juego no puede tener más de ocho horas por ahí y de todas maneras me da igual ¿no? lo que haga falta pero porque no no pasa no hay límite de tiempo para echar una partidilla de vez en cuando pero tenemos un buen límite fijaos que es graficazos hostia que esto tiene muchísimo trabajo porque hay partes que son polígonos pero otras partes que son dibujados o por lo menos no están montadas a base de polígonos no parece que sean de una biblioteca entonces esto tiene mucho trabajo a nivel artesanal que bonito es esto ¿no? que pedazo de ruina así que venga lo vamos a dejar aquí y ya en próximas ocasiones cuando queramos cambiar un poco de género pues le vamos a dar a este Beatiful Desolation un juego que la próxima vez pues hablaré un poco más de él porque la verdad que lo he puesto así de sorpresa y y no no digo yo hostia que me gustó mucho la estética yo esperaba que digo esto es una especie de diablo del futuro o algo parecido pero no vi mucho los anuncios lo que vi fueron imágenes me ha molado me ha molado no es buena pinta vale pues lo vamos a dejar aquí con Beatiful Desolation hoy creo que es más que suficiente hemos jugado nuestra sesión de Samurai y Warrior después hemos concluido Madison un juego que está muy bien pero se queda notable quizá por la longitud del juego que es cortísimo el juego y yo me esperaba un poco más la verdad con con la expectación que habían creado con Madison llevaba muchos años dando por saco con Madison y luego con la comparativa con Visas que se queda muy pero muy corta bueno pues acá vamos F5 ahí va y la próxima continuamos y nada no mañana en el reto Amstam muchísimas gracias por haber pasado por aquí a World Multimedia muchísimas gracias Crowell que descanséis que mañana pues es jueves y bueno pues quedas a un pie de semana y hace mucho calor vale y nada mañana nos vemos con más cositas con más reto Amstam y muchísimas cosas comenta hasta me Amstam Amstam